Último día de fallas, nunca me despido de los vídeos, siempre cuelgo y punto, lo siento. Son las 2 de la tarde enseguida y disparan aquí una mascleta conjunta que hemos contratado varias fallas de aquí del barrio y dispara zarzoso, zarzoso que como sabéis es mi pirotecnico favorito así que tengo muchas ganas de verlo. Gracias por ver el video. ¡Viva! ¡Viva! fin de la masquileta, fin de la masquileta aquí con Espe ahora nos vamos a comer, ella seguirá con su dieta pero bueno, hoy toca comer en familia que grande es Tarzoso, he hecho una foto que os la voy a dejar aquí esta es así que nada, nos vemos en... poquito tiempo, esto aquí si, todo esto, aquí el día sigue aún son fallas saludos aquí estamos, que no hemos tirado petalos en todo el año en todo el año, en toda falla última noche, serán las 7 o las 8 y bueno, están los niños ahora abriendo los regalos de la vida invisible y a las... después cenarán después será la crema infantil a las 10 que bueno, que es cuando la crema la falla después cenaremos los mayores, haremos la vida invisible y finalmente quemaremos esta falla que tengo aquí a mis espaldas que no os la he enseñado por cierto os la voy a enseñar ahora, os voy a echar un vistacito aquí para que la veáis y 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 ¿Ya mamá? Yo ya Muy bien ¿Cuáles son estos? Estos no son buenos, me gustan más los Cherokee ¿Los Cherokee? Cherokee número 4, esos son los míos Mariah La María con su mecha Extra larga Y su cajita ¡Ay! ¡Bien! ¡Los has terminado! Es que estos a mí Me fastidian un poco, la verdad Los Super Truenos, Ricasa Número 3 Estamos aquí probando el cacharro este Es súper difícil, el de dos Sí que lo sabía llevar, pero este ni de coña ¿No te sientes? El pie, el pie El pie Mira enfrente Mira enfrente Ya es todo, eh ¡Gira! ¡Gira! Están preparando todo Esto va a ser la traca Para la crema infantil Vamos a ver cómo lo preparan Aquí está toda la traca principal que va a venir por aquí Y luego pues imaginaos todo por aquí Para que se prenda bien Que es lo que tiene que ser Y da mucha penita cuando se quema Pero bueno El presidente está eligiendo El ninot que se va a llevar y no se va a quemar Como nuestra falla grande tiene los ninots grandes No hay ninots pequeñitos Pues la fera mayor también está cogiendo unos ninots de la fea infantil Están echando los últimos vasitos de gasolina Para que prenda bien Y vamos a verlo ¡Gracias! Vamos a echar aquí en el fuego Que todos los años lo echamos Aquí un deseo Bueno, yo pongo deseo Y cosas que no quiero en mi vida Cosas que quiero y cosas que no Así que Lara me va a grabar Sí ¿Está quemando bien, Lore? Creo que sí Espero Vamos a darle la vuelta a la falla Tres vueltas ¡Vina! 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 Tía, esa empanada, ¿no? ¡Es Ángel! Tía, qué empanada lleva, ¿eh? ¡Es Silvia! Y terminado el amigo invisible Estoy muy contenta con mi amigo invisible Esto me mola mucho Esto me mola mucho Esto me mola mucho ¿Sí? Y terminado el amigo invisible Vamos a dar comienzo a la crema De la falla cránea Espe Sí, te la has perdido Espe está muerta Muerta en la bañera Muerta matada Estamos preparando la foto La foto común ¡Viva! 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 Una ola, una ola ¡Viva! Es una foto que hacemos todos los años Delante de la falla Antes de quemarla A punto de dar fin a las vallas 2017, nos encontramos en la valla, en primera fila. Vemos cómo están salgando notas musicales. Notas musicales que van a salvarse del fuego. Tenemos a la fallera mayor preparada, vamos a hacerle unas preguntas. Que la queman. La queman. ¿Cómo te sientes? Contenta pero un poco triste también. Triste porque ya se acaban. Pero contenta. Pero sin voz, súper contenta. El síntoma de sin voz es importante. Fiesta. Es fiesta y haberlo pasado genial. Fiesta. 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 Fiesta.